2015, 2016 ¡Uy! ¡Corre, corre, corres y! A ver dónde está Barones, arriba Barones, arriba ¿Cómo lo sé? Ya tengo mis dos bailarines, ¿va? Quiero verlo mis bailarines Ay, que la noche de mi corazón, habla de brazos de la boca Sálvame ya, sálvame ya, que la mamá te llevo dentro de mi alma Ay, que la noche de mi corazón, habla de brazos de la boca Sálvame ya, sálvame ya, que la mamá te llevo dentro de mi alma Ay, que la noche de mi corazón, habla de brazos de la boca Ay, que la noche de mi corazón, habla de brazos de la boca Sálvame ya, sálvame ya, que la mamá te llevo dentro de mi alma Ay, que la noche de mi corazón, habla de brazos de la boca Sálvame ya, sálvame ya, que la mamá te llevo dentro de mi alma Sálvame ya, que la mamá te llevo dentro de mi alma Sálvame ya, sálvame ya, que la mamá te llevo dentro de mi alma Déjame que la mamá te llevo dentro de mi alma Déjame que la mamá te llevo dentro de mi alma Sálvame ya, sálvame ya, que la mamá te llevo dentro de mi alma Bárbada, conano, que la mamá te llevo dentro de mi alma Ay, que la noche de mi corazón, habla de brazos de la boca ¡Gracias! ¡Gracias!